Amigos, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, un placer, recién finalizado acá en el Estadio Nacional, recién finalizado el partido entre Olimpia y Maratón en vivo para Diario 10, Diario Leraldo, Diario La Prensa, gracias a todos por ya estar conectados, agradeceremos ahí que nos informen sobre cómo estamos con el audio. Acá recién finalizada la final de ida entre Olimpia y Maratón y los olimpistas por supuesto salen súper súper contentos después de este partido en donde Olimpia ha dado un golpe de autoridad, Olimpia se ha llevado a la victoria, vamos a tratar de hablar con el pueblo olimpista acá que suponemos que sale muy feliz. Mi estimado, ¿se va feliz? ¿Cómo sale? Excelente, muy buen partido, ahí están los aficionados, ahí están los aficionados, opinamos a tratar de hablar. Mi estimado, ¿cómo se va? ¿Se va feliz? ¿Cómo se va? No quiere hablar, no quiere hablar, no quiere hablar ahí. Vamos a ver si abordamos más gente por acá, estamos totalmente en vivo. Mi estimado, ¿se va feliz a casa? ¿Cómo se va? Contento, contento. Contento, dice, bueno, le tiene miedo acá la cara, se le tiene miedo a algunos aficionados a la cara. Mi estimado, ¿cómo se va? ¿Se va feliz a casa? ¿Cómo se va? Muy contento, Olimpia va a ser campeón. Vamos, Olimpia. ¿Usted cree que este golpe es definitivo acá en casa? Bueno, el 3 a 1 es un resultado muy importante, pero maratón es maratón, hay que esperar la vuelta, hay que esperar la vuelta. ¿Usted visualizaba una diferencia más o menos de dos goles? ¿Así lo visualizaba? Yo lo visualizaba así para ir más tranquilos a San Pedro Sula, pero es un resultado muy importante, un 3 a 1 es muy importante y el Olimpia, ese es el Olimpia. Mira, cerca de 38. Está muy cerca, muy cerca. ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos! Ahí están los olimpistas felices, hay un gusto saludarles, un placer. Salen contentos los olimpistas, por supuesto. Acá estamos justamente en la salida de silla, dice Luis Martínez por la barca, iban y iban ganando Olimpia, dice los amigos aquí. Acá vamos a tratar de hablar con la familia olimpista, con la feligresía merengue, que se va contenta, se va feliz. Ustedes pueden ver acá la gran cantidad de aficionados. El único rey es Olimpia, el mero, mero. Aguante, Olimpia. ¿Esta diferencia de dos goles es suficiente? No, no, está reñido. Tiene que ser inteligente, ir a jugar con inteligencia a San Pedro. ¿Le gustó cómo jugó Olimpia hoy? El segundo tiempo jugó mejor. Mira, cerca de la 38. Correcto, vamos por la 38, fijo, fijo. Ahí está, ahí está el aficionado alegre, por supuesto. Mi estimado, sale feliz hoy. Estamos orgullosos del León. Estamos orgullosos del León. Mi estimado, se van felices hoy. Se van felices. Somos campeones, somos campeones. ¿Suficiente diferencia de dos? Suficiente, suficiente. Bueno, suficiente, dicen los amigos acá. Dicen que es suficiente a diferencia de dos goles. Dice Marco Argueta, saliendo del Yankee, ya lleva dos goles anotados de Olimpia. Dicen los aficionados. ¿Se va feliz, estimado? ¿Se va feliz a casa? ¡Feliz a casa, papá! ¡Dale la vuelta olímpica, San Pedro! Ahí está, a dar la vuelta olímpica, San Pedro. Dice el olimpismo. Acá estamos en vivo a la salida del estadio nacional. En donde... ¿Se va feliz a casa? ¿A casa? Bueno, ahí están los olimpistas. Necesitamos otro rival, hombre. ¿Quién lo puede aguantar? Costa Rica, Guatemala, aquí de Honduras. O Lacho, el que esperábamos, puta, hombre. Busquen otro equipo ya. Honduras ya, Olimpia no tiene rival aquí en Honduras. Aguante, Olimpia. ¿Quién crees que... Volveremos a ser campeones, nacionales otra vez. La miran cerca, la 38. Sí, claro, papi. Sin sufrir allá, sin sufrir allá. Nada es que le dimos pie a Motagua. Sé que a las 3 de la tarde va a estar infernal allá, pero... Los que son campeones sacan la casa y no importa. Ya por la historia, por la historia, ya somos campeones. Ya ahorita creo que tenemos una gran ventaja. El equipo jugó de Panamia. Y creo que vamos a volver a ser campeones nacionales. ¡Aguante, Olimpia! ¡Aguante, Largo! ¡Viva, Olimpia! ¿Qué tan cerca, Baja 38? Ya está, ya estamos, ya estamos, firme, ya estamos firme. Sin sufrir allá, sin sufrir. ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos a cantar, Baja! ¡Sin sufrir, sin sufrir! ¡Sin sufrir! Vamos a jugar. ¡Liquidado! ¡Liquidado! Ya está, cheque. Ahí está, nos Olimpia. Vamos, vamos, Olimpia. Olimpia es el mejor equipo de Honduras porque ganamos 3 a 1 y contundentemente porque Olimpia no tiene rival. Soy Olimpia con la 38. 38 y la vamos a ganar contundentemente. Ahí está, ganas. ¡Un saludo para mi hermano que come café con yuca hasta San Pedro! ¡Aguate, Olimpia! ¡Café con yuca! Un saludo hasta Campo Barranco. Olimpia campeón de nuevo. ¡Va para nadie puede con nosotros! ¡Somos los meros, meros de Honduras! ¡Viva, Olimpia! ¡Un saludito! ¡Alegre, alegre, alegre! Pero falta todavía. Hay que asegurar en el yankle. ¿Es un grosso, no usted? No, sí, pero falta, falta, falta. Falta todavía. ¡Perfecto, perfecto! ¡Viva la tarde, yo! ¡Cuánto a uno! ¡Viva el albo! ¡Viva el albo! ¡Un saludo, algún saludo! ¡No! ¡Nadie dice! ¿Contento? ¡Sí, siempre! Vamos a ser campeones allá, le vamos a meter unos 2 a 0 allá. ¿A 38 qué tan cerca la vez? A cerquita con ese. Sí, también se cagaron en un otro gol. ¡Tú arboleda ahí! ¿Sin sufrir en el yankle o sufriendo? Sufriendo porque los quieren meter aquí a las 2 de la tarde. ¡Están cagados, están cagados! Ahí están, que bueno, un gusto. Ahí están los aficionados. Siempre es un placer llevarles a ustedes las sensaciones de los aficionados acá, las sensaciones fresquitas o calientitas, como la quieran llamar aquí recién terminado el partido. ¡Estivado, se va feliz a casa! ¡Salimos bien, bien, felices! Ahí está, se van felices a casa, dicen los aficionados olimpistas. Acá en las afueras del estadio de Silla. ¡Campeones del yankle! ¡Campeones del yankle, seguro! ¿Quién está cerca, mira la 38? Estamos cerquita, un 90%. Con uno que metamos allá, somos campeones, levantamos la 38. ¿Y se ven levantando a 38 sufriendo o sin sufrir? No, ahorita sufrimos un poquito en mi primer tiempo, pero el profe, usted sabe cómo es el profe. Hace los cambios perfectos. Y ahí está, tuvimos el cuarto. Justin, no sé qué le pasó a Justin. ¿Usted vio a Justin como...? No, hombre, es imposible. ¿Usted va a hacer eso? Ese era el cuarto, ese era el campeonato. Aquí lo levantamos hoy. Aquí lo levantamos hoy, pues no se pudo. Y el día es que va a ser difícil porque es un clima, yo vengo de San Pedro. Es un clima difícil y la cancha, y la cancha un poco, un poco malita. No es como esta, que es una mesería linda, linda. Pero vamos a ser campeones, amigos. ¿Allá en casa va a celebrar usted? Allá lo celebro, desgraciadamente no puedo ir a ese estadio. Muy feo, hombre, muy feo. No, es muy feo el estadio. Sí, es muy feo el estadio. No se puede. El acceso es horrible. ¿No, Félix? Otro equipo, otro equipo ya quedó definido, que hoy Olimpia va a ser campeón. ¿La 38 la ve cerca? La 38. ¿Sin sufrir o sufriendo? No, no, para nada. ¿Relajado? Relajado. ¿Sofía en la casa? 100% que seguro. ¿Cierto? Ahí están los olimpistas, ahí están los olimpistas felices. No hay rival para Olimpia, no hay rival para Olimpia. No hay rival. Ya la 38 la miren en casa. Ya, ya, ya. Vamos a irnos a cerrar y listo. Pero usted cree que va a ir a cerrar a Olimpia, va a ir a jugar. Vamos a ir a jugar también. Pero no hay rival para Olimpia. Perfecto, estimado. Ahí está, uno de los tantos aficionados a Olimpia. Se ilusionaron a todos los motahuenses, le quedó mal Maratón. ¿Le quedó mal? Le quedó mal Maratón. ¿Cree que los motahuenses iban por Maratón? Uy, toda la vida, me. Acá andan un montón que yo los conozco. Maratón ganó a mí. A dormir el Maratón, no nos ganan ya. No nos ganan. Que se vayan, papi. Sí, sí. Bueno, ahí está. Campeones otra vez, campeones. Sí, campeones. Ahí está el canto de los... Ahí está el canto de los Olimpistas. Ahí está el canto de los Olimpistas. Felices en vivo para Diario 10, Diario El Heraldo, Diario La Prensa. Los Olimpistas salen, por supuesto, con mucha emotividad. ¡Limpia, ahí va la Olimpia! Sí. ¿Y el papá cómo sale? Oh, feliz, gracias a Dios, todo bien. Ya ves la 38 cerca. Sí, ah, en el nombre de Dios. La Tota dijo que se iba a lavar los pies en el lago. Hoy se va a bañar completo. Se va a bañar completo. Entonces, la creatividad de los aficionados ahí, por supuesto, siempre a la orden del día. Dijo la Tota que se iban a lavar los pies en el lago. Lo dijo en tono de broma. Bueno, el aficionado dice que tienen que lavarse el cuerpo completo ahora, dice. ¡Campo! Dice el aficionado. Ahí salen los Olimpistas, por supuesto, muy eufóricos, muy contentos. Les hemos llevado en vivo. Les estamos llevando en vivo la transmisión de este postpartido acá desde el Estadio Nacional. Se va feliz, compadre. Diga. Se va feliz a casa. Ya, tetracampeonato. Esos quecos vienen por Yohoa y vienen 2 a 0 en el segundo tiempo quedó comprobado. Les pesa la cancha. Y eso que Olimpia desperdició medio tiempo sin el extremo izquierdo. Cuando hizo el cambio a Pinto, todo cambió. Y dijo que se les perdonó también. Y se mira levantando la 30-8 en el Yankees sufriendo, tranquilo. Les conviene al maratón ir al olímpico para que al menos le quede la taquilla. Al menos. Al menos le quede la taquilla. Al olímpico le conviene ir a jugar. Este es el 38 a la vez en Casablanca. 100%. En ese gallinero van a perder. Y van a perder taquilla al olímpico. Y se quedan con la taquilla. Ahí está la sugerencia del amigo olimpista. La sugerencia del amigo olimpista. Dice que la lleven. Que la lleven, dice. Al olímpico. ¡Vive el Albo! ¡Vive el Albo! ¡2 a 0! ¡Lo vamos a poner el Yankees! Ahí está. Se va feliz, estimado. Alegre, alegre, alegre. ¡Viva el Albo! ¡Vive el Albo! Dice ahí el olimpismo. Bueno, vamos a ir cerrando la transmisión. Acá desde el Estadio Nacional. Le hemos llevado las sensaciones de los olimpistas. Acá recién saliendo del sector de SIA. ¿Se va contento, estimado? ¿Cómo dice? ¿Va contento a casa? Definitivamente 3 a 1 nos da confianza para poder ganar allá en Saperosula también. ¿Qué tan cerca de la 38? A un 90%. A un 90%. Ahí están los aficionados. Bueno, acá ya vamos a ir cerrando. Acá sale el olimpismo con mucha... Solo Olimpia, Solo Olimpia, Super Olimpia. El 31 está en casa ya. Ya, está en casa, está en casa. Sacamos un resultado espectacular. Olimpia grande. Grande de Centroamérica. ¿Sin sufrir en el Yankees lo sufrimos? Diga. ¿Sufriendo o sin sufrir en el Yankees? En el primer tiempo sí, estuvimos de tú a tú, pero... Segundo tiempo sí, manejamos con el profesor Trollio. Cero con el verde. La 38, la 38. Ya la ve, ya la ve cerca. Ya la ve, ya la ve cerca. El equipo aquí, Integucigapo, en toda Honduras. ¿Qué es lo que quieres saber en sí? ¿Qué tan cerca? Mira la 38 de las vitrinas blancas. Te voy a hacer una pregunta. Está como en el banco, volete pasar a la traer. Me gusta el fútbol, te gusta el fútbol. Mira lo que estoy haciendo, hermano. Mira, a ver. Olimpia, Olimpia, papi. Hermano. El Olimpia, Olimpia. Esto como que... ¿Eso es como que no era la verdad? La 38, la ven. ¿Sufriendo? Escucha, escucha. ¿Sufriendo o sin sufrir en el Yankees? Le voy a ser sincero. El resultado es un resultado bueno. Pero eso no nos asegura el campeonato. Pero yo te voy a decir algo. Olimpia con el Real Madrid, hermano. Lo aruñas y te matan. Te vas contento. Eso es como que venga Juan Orlando de Nueva de Castureca, pero el álbum es el álbum. Olimpia campeón. Nos ponga donde nos ponga, en el Yankees, donde sea. Vamos a quedar campeones. Campeón, hay uno solo, se llama Olimpia. Ahí está la visionada cerrando acá la transmisión. Cerrando la transmisión. ¿Soy feliz, estimado? Siempre feliz, aunque lo pongan a las 11 o 12, una siempre vamos a quedar campeón en San Pedro. ¿Solvente en San Pedro sin sufrir? Sin sufrir, solvente siempre. La familia Olimpista. ¿Soy feliz, estimado? Este campeonato va dedicado. Ey, 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 espérame, espérame. Esto. Este campeonato va dedicado para Aloncho. Nuestro amigo Aloncho que siempre sufrí. Quiero mandarle un cierre. Pero no lo quiero molestar, es que lo mire de azul y le dije yo. Ey, no, no, jamás. Quiero mandar el saludo a un amigo mío, hasta 5 colón. Que la mujer no lo deja salir y lo vergueja. Y es Olimpista. Puta, papi, a morir. ¿Y el amigo? No, sufre. Lo hincan, sí. No lo dejan venir, no lo dejan salir. Espérate a salir. Escúchalo, él, 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 él. La verdad es que el Olimpia es el amor de mi vida. No hay mujer que se compara al amor que tengo con el Olimpia, hermano. Vaya, no hay mujer que se compara, hermano. Nada, nada. Nada le levantas a pasión como este Olimpia. Este Olimpia me levanta los ánimos de seguir adelante, verlo todos los días. Yo vengo al estadio siempre a ver al Albo. Y que venga alguien a quitarme el amor del Olimpia, me muero primero. Ay, está, qué grande, amigo, qué grande. Ay, está el chino, opinando con el corazón, dice. Acá. Feliz, ¿verdad, Feliz? Vamos a campeonar en casa de ellos, ¿sí o no? ¿Es en sufrido o sufrido? No, fíjate que el primer tiempo yo creo que sí. ¿Cómo en el Yankel? ¿Van a ir a sufrido tranquilo? No, definitivamente sí, por el tema de que quieren poner una hora complicada. A las 2 de la tarde se especula por ahí. Pero llevamos con ese resultado, estás hablando de Troglio. Alguien ya, un zorrito. Y ese animal, más la plantilla de experiencia, viste el segundo tiempo, cómo es replanteosa. Todo eso lo van a poner. ¿Este equipo tiene casa? Olimpia tiene casa, aquí y en cualquier lado. Ahí está, ¿se va Feliz a casa? Como felices. En el Yankel remontamos, dejo tenemos fijo. El 38 que está cerca la vez. Para la casa de Tegucigal, para celebrar después el domingo. Ahí está el avisionado. Gracias, gracias, infinita. Saludito para toda la gente de maratón. Buen rival, señores. Buen partido, tres por uno. Pero aquí hay algo que se llama casa y ADN. Y hay algo que se llama Olimpia. Así que nos vemos en el Yankel. Donde quieran, como quieran. Ahí vamos a estar levantando la 38. Gracias. Ahí está el amigo olimpista. Vamos cerrando aquí la transmisión desde las afueras del Estadio Nacional. Ustedes ven esta panorámica. En donde se ve la gran cantidad de aficionados olimpistas. Ya partiendo hacia sus respectivos hogares. O hacia sus respectivos destinos. Y se van con una sonrisa de oreja-areja. Después de este 3 a 1. Que tiene con, no sé si con una mano. Con una mano. ¡Feliz, Sebastián! ¡Feliz, feliz! Ya lo había dicho yo antes que empezara el partido. Ganábamos 3 a 1. Bueno, ese atuendo siempre viene a sido especial por hoy. Es especial, especial por la final. Es especial. La 38 la ve cerca de la casa. Ya la tenemos prácticamente. Ya la tenemos en la bolsa. Ya la tenemos. Solo tenemos que ir allá a asegurar ese triunfo. ¿Cuántas veces ha puesto este trajecito? Ya me lo... Ya. Perdido la cuenta ya. Tantas finales ahorita. Dice el amigo. Bueno, un gusto. Gracias a todos por estar con nosotros. Los saludamos. Vamos a cerrar nuestra transmisión. A todos. Gracias, gracias. Infinitas gracias por estar pendientes de nosotros. Un gusto. Este ha sido el postpartido de este Olimpia 3 Maratón 1. ¡Vamos con la 38! ¡Vamos con la 38! ¡Vamos con la 38! Olimpistas, ahí están. Muy eufórico. A todos. Gracias. Un gusto. Un placer.